Hola amantes de las plumerias, soy Maximiliano, esto es Plumerimax y ante todo quería pedirle disculpas a todos mis seguidores ya que llevo tres meses completamente desconectado del canal, pero es normal, las plumerias están en fase de letargo, en fase de reposo durante todo el invierno y hoy os traigo un vídeo muy especial con la introducción de una nueva variedad de plumeria que fue registrada hace tan solo poco menos de un año, de hecho no llegamos ni al año porque se registró específicamente el pasado 10 de junio del 2019, así que sin más dilación vamos a ver el vídeo, espero que os guste la introducción de esta nueva variedad ya que con este vídeo inauguro una nueva sección en el canal de video blogs, pequeños vídeos muy cortos, muy directos, muy concisos para poder explicar mi día a día y cosas curiosas que me voy encontrando con las maravillosas plumerias. Actualmente participo de forma activa en los siguientes grupos de facebook relacionados con plumerias y que desde ya os recomiendo visitar. Plumeria Growers es uno de los grupos de referencia mundial donde en idioma inglés confluyen muchos cultivadores de plumerias a nivel amateur y profesional. Un día recibí un mensaje privado de un miembro de este grupo llamado Mariano Randazzo, un chico de origen italiano que para mi sorpresa era nada más y nada menos que la persona que registró en su día la plumeria Ubud Pink a través de la PSA o por sus siglas la Plumeria Society of America. Actualmente Mariano es uno de los administradores de un grupo de facebook llamado Plumeria Addiction. Aviso que los contenidos del grupo que se desarrollan aquí son todos en idioma italiano. Tras varios mensajes de chats, intercambios de fotos y experiencias sobre nuestra pasión por las plumerias, se me ocurrió que sería interesante introducir para todos vosotros esta variedad y de ahí el motivo para crear este videoblog. La única mala noticia de momento es que no es una variedad fácil de encontrar en gardens o a través de cultivadores especializados. Lo que veis ahora mismo es un pequeño abrebocas de cómo es la flor de esta variedad. Aprovecho para agradecer a Mariano por haberme enviado estas fotos. Para la primavera del año 2020 seguramente podré mostraros fotos más actualizadas y frescas de esta variedad a través de Mariano y de otros cultivadores. Muchos me habéis preguntado por correo o mensajes privados cómo se podría registrar una nueva variedad de Plumeria. Incluso cómo se puede lograr crear un nuevo híbrido que dé como resultado una nueva variedad de flor. Pero recordemos que toda nueva flor o variedad se obtiene a través de semillas y es un proceso lento y complicado que os explicaré en un futuro video para el canal. Cualquier persona puede registrar una nueva variedad de Plumeria y puede ser partiendo de una planta obtenida por semilla o por el descubrimiento de una variedad en otros países la cual no tuviese un nombre específico ni un registro activo en la PSA. Mariano Randazzo descubrió la Ubud Pink en un viaje que realizó a Bali en el año 2014. Un aldeano le regaló un par de esquejes y tras una profunda investigación y ver que ningún otro cultivador conocía esta variedad decidió registrarla con ese nombre. Ubud Pink en honor a la ciudad de Ubud donde descubrió esta flor y Pink en alusión al color rosa que predomina en ellas. Si en algún momento tenéis la suerte de tener entre manos una posible nueva variedad de Plumerias, os dejaré en la descripción del video y a nivel visual en pantalla la web donde poder solicitar todos los formularios y reglas a cumplir para registrar cualquier nueva Plumeria de reciente creación o descubierta en cualquier otro lugar del mundo. Y bien amigos amantes de las Plumerias, espero que os haya gustado este videoblog. Por favor deja un like y no olvides suscribirte a mi canal para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Como siempre os deseo, salud para todos. Gracias. Gracias.